El menor, que de Crazy Manny, el RM pa' ti, to' la banda. Dale tu menor, dale. Entro yo, entro yo, el loco que no te en la cola. Tengo que acerquear pa' que no vaya la pasola, porque tú sabes que el menor a ti te joroba. Tengo que acercharla que el ministro se la roba. Yo soy el mejor, estoy con RM y también con el menor, haciendo un tripeo, tirándole a lo feo. Y si me tripeo, me tiro, sincopeo, darte quiero. Y ya para eso, que aquí estamos el que se embala. Si él se pone el fe, le baja la falda. Si ese mismo lo asombra, loco, porfa, no te jodas. Yo le doy plomo y hago que ellos se jodan. E-V-I-D-A, E-V-I-D-A, chequea como yo lo quito. Se embala fácilmente, sombra el vico. Ese mismo, por eso es que yo lo machico. Yo le doy trompa y también besito. Oye, oye, yo también lo quemo. Él no es moreno, él es azul metileno. Date quieto, loco, el yache, que llegó el que te asombra. Date quieto, loco, el diablo, DJ La Sombra. Sí, DJ La Sombra, estate quieto en los timbales. Improvisando con nosotros, tú no sales. Porque tú estás claro que en esto a ti te intermano. Mira, andamos con Collal Bacano. Con Collal Bacano, haciendo pila de avería. Ey, repite, la misma pinta todos los días. Ah, pues el loco ese no tiene más que vaya a mi casa a buscar preta. Oye, que lo que él va a buscar no tiene nada. Y esa baila no le cabe por atrás. Porque lo tiene así, loco, el diablo, ven pitil. Lo que el chito te di ahí, maldito el tío, no es imarín. Veo imagen fracasada y lo cuelo con un embudo. Ese maldito palomo hablando de ver estudio. Date tranquilo, loco, que en esta baila soy Uli. Un saludo el que está grabando, DJ Chuli. DJ Chuli, DJ Chuli. Ese mismo el que está grabando. Ey, tú sabes, loco, el que tiene y mando. Oye, que tú sabes que lo que es, que yo no abuso. Ese mismo el que la sombra trompa se la puso. Oye, que lo que es, no busques que yo a ti te prenda. Me dijeron que DJ en la sombra. En novio de Ñenga, estate quieto, lo que el diablo. Que yo a ti te sorprendo. Total Diacho, a ti yo te estoy enseñando. Yo soy un loco en la bocina y en la consola hecha pa' allá. Pa' controlarlo en la sombra, lo controlo por la guía. Porque eres un loco, por cal, porque que él es freco. Y él lo aprendió, tú sabes, es un instrumento. Es un instrumento, ese mismo es un instrumento. Tú sabes, loco, que lo que es, que lo hago lento. Porque tú sabes que a ellos los de lento. Me dijeron que él no es vico, ahora di que a ella tú es tú. Oye, que lo que compadre, mira, yo te armo un lío. Día, eres hombre más feo que los cabellos míos. Date quieto, lo que el diablo, cheque yo a ti te quillo. Tú eres tan feo, mira, no tengo cerquillo. Dijen esa vainaquita que aquí estamos con lo que hay gente. Improvisando ustedes todos son unos demente. Porque yo lo hago acelerado, yo doy de frente. Se quitó un ojo y se puso una vaina de presidente. De verdad, de presidente y son unos demente. Ellos tan claros que es lo que los tira un puente. Porque ellos tan claros, de verdad, que los tira un puente. Mudo, vico y uno que tiene más dientes. Oye, que lo que compadre a mí no me haga bulla. Él se sacó un ojo y se metió una belluga. Lo que el diache, lo que el diache, yo a ti te voy a matar. Te metiste una belluga, coño, de cristal. Vamos a ponerle a bailar la clara, pa' yo no matarlo yo. Te explíqueme, el brode es un monstruo, un robot. Porque ese loco habla raro por mi mai. Y si me habla duro de cerca, lo voy a matar. Lo voy a matar, compadre, yo lo voy a hacer. Un puerco boceando habla mejor que él. No te he dado cuenta cómo es que lo voy a romper. El brode, esa iba a ser mi mujer. Oye, que lo que compadre, oye, que lo que. Espera en el tema que vamos a ser nosotros tres. Oye, que lo que compadre, oye, que lo va. El tema de nosotros tres, a todito lo va a matar. Acelerao, acelerao, porque siempre tengo la quima. Y si te metes con nosotros, te vamos a pasar por encima. Porque tú no puedes, compadre, te apago la luz. Entre el colo de los muchachos, te vamos a decir buh, 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 buh. Por eso le doy su galleta. Está claro que el menor se respeta. Los estudios, el menor aquí se respeta. Que se pase y lo meto entre su gaveta. Les vamos a tirar un buh, 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 buh. Les vamos a tirar un buh, les vamos a tirar un buh. DJ, la sombra es más feo que Picoro, Daimaku. Están de quieto, loco, el diache, que yo te voy a dar una luz. Tú no tienes poderes, tú estás quillao de Goku. Ya, ya, ponme la vaina, compadre, que yo soy el podomo. Improdisando, diapodo, soy el modo, moh. Porque yo soy un loco, compadre, porque yo te exploto. A DJ, la sombra, lo comparo con Mr. Popo. Ey, diablo, tan feo, y yo también con Boku. Ey, está claro, sí, el Picoro, el Macu.